Pero es que eso, si se lo preguntan a Rubalcaba, dirá lo mismo. Si se lo preguntan a cualquier miembro de la ejecutiva, dirá lo mismo. O sea, que no está descartado que como las cosas vayan, como no sabemos, usted sea secretario general. Usted le pregunta ahora mismo, cuando vayan a hacer las elecciones, nosotros tendremos que tener un candidato que se ha de seleccionar por unas primarias. Usted pregunte a muchas personas ahora mismo del partido si se van a presentar a las primarias. Pues le dirá lo mismo. Es decir, del futuro, la verdad es que no se puede hablar nunca con seguridad. Yo sí le puedo decir que cuando me preguntaron si yo aspiraba a ser secretario general, dije no. Que a mí, mi horizonte es Andalucía, mi presente es Andalucía, espero que sea mi futuro y no tengo más que decir. Es decir, lo que sí creo es que Andalucía no puede recluirse en Andalucía cuando se está avecinando un debate territorial de enorme envergadura. Y que Andalucía tiene que ser Andalucía y Madrid. Es decir, no podemos dejar bajo ningún concepto que lo que haya de ser España en su modelo territorial se haga prescindiendo de Andalucía. Es decir, bilateralmente. Creo que lo que afecta a la soberanía nacional es de todos y que esa soberanía nacional está integrada, entre otras cosas, por un 18% andaluces. Gracias. Gracias.